Muy buenas tardes amigos, sean todos ustedes bienvenidos a la entrega más completa en la noticia de la hora. Comenzado con esta entrega informativa, el ministro de gobierno Carlos Romero encabezó la delegación nacional que se trasladó hasta este puesto fronterizo para devolver a autoridades chilenas dos camiones que fueron robados en ese país. El acto de devolución de los dos motorizados se desarrolló en ese puesto fronterizo en cumplimiento de normas internacionales que el gobierno boliviano lo cumple. Los camiones fueron robados en Chile en febrero de este año y habrían sido internados a nuestro territorio en marzo pasado para ser puestos a la venta en la ciudad de Sucre. La recuperación de los motorizados ocurrió el primero de este mes y la devolución se realizó hoy. El director nacional de prevención y robo de vehículos, Gonzalo Serrano, informó que en ese caso hay un detenido recluido en la cárcel de Sucre por el robo de los camiones. En otra información en criterio del presidente Evo Morales, la Organización de Estados Americanos sigue la metodología de los Estados Unidos que es el país más golpista del continente. OEA debería ser modelo en respetar institucionalidad como organismo parido por Estados Unidos, sigue metodología del país más golpista del continente, escribió en su cuenta de Twitter. El primer mandatario boliviano se encuentra convaleciente luego de una operación de la garganta que le practicaron en La Habana, Cuba. El embajador boliviano, ante este organismo regional Diego Pari, que asumió la presidencia del Consejo de la OEA el lunes, desconoció esa sesión que se realizó de forma ilegal. También tenemos noticias internacionales. El presidente del Consejo Nacional Electoral, Juan Pablo Pozo, confirmó hoy el triunfo del candidato oficialista Lenín Moreno en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Ecuador para su ceder al gobernante Rafael Correa en el poder desde 2017. En una cadena nacional, Pozo señaló que con el 99.65% del escrutinio Moreno del movimiento Alianza País, obtuvo el 51.16% de los votos.